hola hola hoy vengo con un mini tutorial rápido y súper guay para decorar tus paquetes de navidad este año y es que acabo de preparar una nueva plantilla de lazos que puedes hacer tanto a mano como a máquina como todas las plantillas que hay en la tienda lo único que tienes que hacer es recortar las siluetas por el contorno y después utilizarlas para trazar estas siluetas sobre el material que quieras cortar yo he preparado las mías en cartón para que sea más fácil yo he preparado mis plantillas en cartón para que sea más fácil todavía trazar y me puedan servir muchas veces voy a cortar mi primer lazo en goma eva de purpurina dorada me encanta el efecto brilli brilli que le da un rollo muy guay a la navidad y además al ser goma eva es bastante firme y da un volumen muy chulo a los lazos recortó los trocitos y ya podemos montarlos un poquito de pegamento aquí y allá y ya ves lo fácil que es armar estos lazos tan vistosos en un momentito puedes probar con distintos materiales y combinar diferentes colores yo he utilizado goma eva de purpurina feltrina de colores y también cartulina he añadido un trocito de cinta un poquito de purpur y las combinaciones quedan chulísimas si tienes máquina de corte también tienes disponibles junto a la plantilla pdf los archivos svg estos archivos sirven para poder abrirlos con el programa de tu máquina y cortar los lazos en el tamaño que quieras es súper rápido el corte queda muy bien y puedes hacer un montón de lazos en un momentito dependiendo del material que utilices para tus lazos tendrás que tener en cuenta la herramienta que necesitas en mi caso he utilizado la herramienta de tela para cortar el fieltro me encanta la feltrina que es un tipo de fieltro especial más indicado para manualidades y me gusta mucho porque es muy fina pero tiene bastante cuerpo es decir queda un poco rígida es muy fácil de trabajar y para hacer manualidades con los niños es maravillosa si además te apetece hacerte un accesorio guachi para estas navidades puedes añadir un imperdible por la parte de atrás mira qué guay queda me encanta cómo ha quedado creo que me voy a poner un montón de lazos esta navidad ahora vamos a preparar los paquetes aquí te enseño la colección de papeles estampados candy christmas está también disponible en la tienda online si te gusta con un montón de diseños a juego con unos colores muy chulos yo me voy a quedar en esta ocasión con el de puntitos de fondo mint que es un papel muy sencillo que me gusta muchísimo además creo que la purpurina dorada resalta guay sobre este papel y queda muy chulo lo primero que voy a hacer va a ser empaquetar mi regalo con el papel he medido en la cantidad de papel justa que necesito para hacer el empaquetado y ahora con un poco de celo voy a cerrar todo el paquete para poner nuestro lazo sobre el paquete súper fácil un trocito de cinta de doble cara por la parte de atrás y listo no me digas que no queda chulísimo este paquete y lo sencillo que ha sido preparado espero que te haya gustado este tutorial y ya sabes tienes las plantillas disponibles en la tienda online de nice party te espero